Bueno, voy a hacer una rumbita que se llama El Fantasma de los Recuerdos, que viene incluida, que es la primera vez que la voy a estrenar aquí en el show de Bertín y la primera vez que la vamos a acartar, que es inédita y todavía no ha salido. Y es una rumba que hemos querido mantener esa esencia de los rumberos de antes, como Bambino, como el Pescaílla, Peret, y la hemos grabado solo con guitarra, bongos, palmitas y voz. Y se la dedico a toda esa gente que está aquí de público y a la gente que está en casita disfrutando de este programa tan maravilloso, ¿vale? Para todos vosotros. Ay, sobreviví, qué malo el castigo de andar por la vida y vivir sin tus besos. Ay, pobre de mí, que soy un muñeco tirado en la calle si no te tengo Cuando llega la noche Huele a fantasía, yo que siempre fui Una bala perdida, me atrapaste el corazón Y si un día te llega el fantasma de los recuerdos No llores Cosas del tiempo Y si sientes que quema la llama que llevas dentro Que tú no llores Futuro incierto Díselo Juanito Ay, flor del jardín Que libres los sueños, que alegres mis días cuando estoy contigo Soy el sol de abril Lunita de mayo Viento de tarifa, corriente de río Una noche de estrella linda y misteriosa Donde la aventura Surge en un momento Y te regala una canción Y si un día te llega el fantasma de los recuerdos No llores Cosas del tiempo Y si sientes que quema la llama que llevas dentro Que tú no llores Que tú no llores Futuro incierto Cuando un día te llega el fantasma de los recuerdos No llores Son cosas del tiempo Y si sientes que te quema la llama que llevas dentro Que tú no llores Futuro incierto Futuro incierto Futuro incierto Futuro incierto Díselo Juan, díselo Díselo Juan, 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 díselo Juan Gracias.